Ya está llegando la gran festividad de Sukkot, la festividad de las cabañas, que es una festividad en la cual nuestro pueblo construye unas pequeñas tiendas fuera de material ligero, fuera de las casas, de manera de poder pasar un tiempo, un tiempo dentro de ellas compartiendo en alegría, estudiando y pasar tiempo en familia. Una de las cosas que Rabinahman enseña, que Sukkot es una de las tres festividades en la cual debemos esforzarnos, más que en otro tiempo, por conectar con la energía de la alegría. De hecho, Rabinahman enseña en el Ligotismo Arán 1, 30, que a través de conectar con la alegría, de vivir estas festividades con alegría, podemos conectar un poquito con la luz y la esencia del Creador. Y Rabinahman enseña esto para indicarnos lo importante que es conectar con la alegría, porque la alegría permite asentar nuestra mente, permite aclarar nuestros sentimientos, permite reenfocarnos en nuestro propósito y recordar, como enseña nuestros sabios de generación en generación en la festividad de Sukkot, que al final todos somos distintos, todos habitamos y construimos distintas formas de vida, pero al final estamos todos bajo la supervisión del Creador, de Hashem. Y es a través de la plegaria, a través del reforzamiento y el recordatorio de la supervisión divina que nuestro pueblo vivió en esos años en el desierto, antes de la preparación para poder entrar y poder tener el estado espiritual de poder ingresar a la tierra prometida y tomar posesión de ella, que al final en esa supervisión divina está el gran concepto de la emulá, de la fe. Todos somos distintos, todos adornamos la Sukkot de manera distinta, de manera única, expresando nuestra individualidad. Pero al final, en la plegaria y en la celebración en alegría, podemos conectar con la energía necesaria para poder llevar nuestra alma y nuestro propósito hacia la unidad, la unidad en la cual estamos todos bajo la misma divina providencia. Una de las particularidades muy bonitas de la festividad de Sukkot, de las cabañas, que es que cada noche hay un invitado especial, un invitado espiritual especial, que nos recuerda que si uno lee la Torá y las historias que están contenidas en ellas de manera o con la luz de que cada personaje tiene ciertos caracteres y ciertas características que pueden ser aplicadas a nuestra vida, cada uno de estos invitados en las noches de la festividad de Sukkot, viene a reforzar un aspecto particular, un aspecto de fe, un aspecto de amor, de caridad, de liderazgo, en fin. Cada uno de los padres espirituales del pueblo judío que visita la Sukkot de manera espiritual, cada uno en las noches, nos viene a reforzar un aspecto y es costumbre de que se estudia y se trata de conversar sobre de qué manera cada uno de estos visitantes se aplica en nuestra vida. Pero sobre todo, como decía al comienzo y como enseña Rabi Nachman, la alegría es la principal fuerza con la cual tenemos que conectar en la festividad de Sukkot, porque esto permite reenfocarnos y permite cumplir con el propósito mismo de la festividad. De hecho, Rabi Nachman enseña en una de sus enseñanzas que si una persona va caminando y se tropieza y hay risa alrededor y esta persona se siente avergonzada, es signo de que no celebró la festividad con suficiente alegría. ¿Qué quiere decir un poco con esto? Quiere decir que cuando no logramos conectar con la alegría al final, no comprendemos el propósito de los tropiezos, de las caídas, de lo que vamos viviendo día a día y por eso nos sentimos avergonzados. Nos sentimos avergonzados porque nos sentimos quizás culpables o nos sentimos ridículos y no comprendemos que al final estamos bajo una divina supervisión y esa divina supervisión es bajo el infinito amor incondicional del Creador hacia su creación. Así que vamos a tratar de conectarnos con alegría a esta festividad y en estos días aprovechar de poder reflexionar. Bueno, hemos pasado el fin de año y Yom Kippur y tenemos que conectar y reenfocar nuestro propósito para el año que viene con energía de alegría, de positivismo para ir sembrando las semillas que traerán a futuro grandes bendiciones. Así que eso, muchas gracias, que estén muy bien.